¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si quieres posicionar tus ideas directamente relacionado con el mundo empresarial, el tema de hoy se llama el líder de las grandes organizaciones. Hoy en día las empresas apuestan muchísimo por el liderazgo porque consideran que las personas que han desarrollado estas habilidades de liderazgo son capaces de aportar valor agregado, son personas que se comprometen rápidamente con la visión de la empresa y sobre todo tienen proactividad al momento de ejecutar sus tareas. Lo cual, Jan, créeme que es vital para el crecimiento de una empresa. Así es. Ser un líder, tener liderazgo, bueno, tienen una palabra en común y esta es influir. Cómo influyes en las personas es fundamental y grabémonos esta palabra el de hoy. El hecho de que tú puedas aportar valor y que las personas terminen haciendo algo y se convenza de lo que tú transmites es porque tienes cualidad y actitud de liderazgo. Mucha gente cree que estar en un puesto organizacional alto, ojo a lo que voy a decir, un puesto alto de herencia ya es considerado como un líder. ¿Qué tal si me acompañas a ver la siguiente nota de nuestro amigo Alambrito que nos va a explicar la diferencia entre un jefe y un líder? Veamos. La empresa de Alambrito está creciendo cada vez más, pero se ha dado cuenta que la clave para lograr las metas proyectadas está en el personal que posee, por lo cual el liderazgo es el elemento principal. Saber diferenciar entre un líder y un jefe puede ser la diferencia para el éxito al momento de designar quién está a cargo de un puesto gerencial. Un líder premia a su equipo. Un jefe se da todo el crédito. Un líder es un guía. Un jefe da órdenes. Un líder sabe con cuántas personas cuenta. Un jefe los ve solo como empleados. Un líder pide opiniones. Un jefe las impone. Un líder inspira admiración. Un jefe los atemoriza. Un líder se enfoca en las personas. Un jefe se enfoca en el trabajo. Una vez aprendidas estas diferencias, Alambrito quiere inspirar entusiasmo en vez de inspirar miedo, así que propone como meta saludar todos los días con una gran sonrisa y felicitar a todo su equipo cada vez que logren alcanzar un objetivo. Ahora Alam sabe que el éxito empresarial es mejor disfrutado cuando se comparte. Por eso nuestro querido amigo quiere dejar un legado y transformar el ambiente laboral pensando siempre en las necesidades de su personal y aprendiendo de sus errores. Algo totalmente importante y muy diferente, Jan. Muchas personas, vale hacer aquí la aclaración, porque muchas personas piensan que porque eres jefe ya eres un líder. Y realmente no es así. Un líder podemos ver claramente que es una persona que guía, inspira y sobre todo predica con el ejemplo. O sea, tú nunca ves un líder que lo escuchas, que dice una cosa y lo ves hacer otra. Una persona que va en sintonía con sus acciones, lo que él está enseñando. Mientras que un jefe es una persona que también guía a un grupo de trabajo hacia una meta en común, pero esta persona es respetada por su nivel de jerarquía en el trabajo. Y las personas obviamente hacen caso a estas indicaciones que él dé porque si no hay un llamado de atención para ellas. Por último, los casos los despiden. Así es, y les toca hacer caso a lo que estos jefes dicen. Ahora lo óptimo es que el jefe tenga una cualidad de líder. De esta manera puede incentivar y guiar y sobre todo inspirar a este grupo de una manera mucho más rápida. Correcto. Un ejemplo claro ahorita hablando de liderazgo como tema del día de hoy es el caso de Steve Jobs. De repente Steve Wozni, el compañero, tenía toda la cualidad y las habilidades para desarrollar la computadora. Sin embargo, Steve Jobs era el líder para comercializarla. Así es, y sobre todo guiaba a este equipo que él tenía. Después sale Steve Jobs, lo votan más claro y Apple comienza a decadar. Directamente lo regresan y dice, ¿sabes qué? Steve Jobs toma una decisión radical. Despide el 70% de los trabajadores, gerentes y saca ciertos productos que no tienen nada que ver con lo que hoy en día es Apple y la empresa comienza a crecer. El tema del liderazgo es tan fundamental y háblemos un poco de la importancia y te doy cuenta mi caso. A medida que un empresario comienza a crecer, comienza a desarrollarse con más personas y necesitas transmitir tus pensamientos, tus ideas de forma clara y directa. Es muy diferente estar tú solito en tu oficina y transmitirte tus ideas a ti mismo. Pero cuando tienes un grupo de personas, tienes que saber llegar a ellos de forma clara y directa. En la siguiente encuesta, a continuación, preguntamos a un grupo de jóvenes estudiantes, Millennial, ¿qué opinan acerca del liderazgo y de las cualidades de un líder? Veamos qué nos dicen en esta encuesta. Cuéntame para ti, ¿qué significa liderazgo? Bueno, liderazgo se basa en la diferencia entre ser jefe y ser líder. El líder no solo capitanea y da órdenes, sino que acompaña, no solo supervisa, escucha, no solo habla. Es una persona que no solamente nace, sino que se hace. El liderazgo en sí es la capacidad que tiene cada persona, sin necesidad de ser líderes, para poder guiar a un grupo de personas. Una posición más para servir a los demás. Significa dirigir la vida de un grupo de personas en forma positiva, orientándolos siempre, motivándolos hacia conseguir una meta. Las personas piensan que tener una posición de liderazgo es sinónimo de mandar. Y realmente no es así, porque tener liderazgo y asumir este rol es sinónimo de enseñar, de compartir, de inspirar, guiar y dar. Recuerdo una frase muy conocida de Tom Peters, un referente bastante importante en este mundo del liderazgo. Él decía, tener estas cualidades de líder no significa que tú tengas más seguidores, sino significa crear más líderes. Correcto. Se debe decidir ser un líder. Una persona tiene que tomar esa determinación de querer liderar. Si bien es cierto, hay personas que nacen con cualidades, no saben comunicar, saben cómo comportarse, transmiten claros sus ideas. Sin embargo, esto es como cualquier habilidad. Si no la practicas y no la pones por obra, difícilmente vas a poder desarrollarla. El liderazgo es un arte y es un arte que se debe cultivar. En el siguiente bloque tendremos más sobre el mundo del liderazgo y así también aprenderemos de un referente a nivel nacional. No se despeguen, que ya venimos. Bien, ahora estamos de regreso en este segundo bloque y conversamos un poco acerca del gurú de liderazgo, John Maxwell. Él dice que liderazgo es algo que sí se lo puede adquirir, que no es cierto esa idea errada que existe por ahí de que el liderazgo es algo que es para un grupo segmentado de personas, para personas que quizás ya nacieron con alguna habilidad. No, es algo que si tú lo practicas, se lo puede desarrollar. Sí, si tú llegas directamente a hablar con las personas, transmitir tus ideas, que esas personas tomen tus ideas como que fueran tuyas, desarrollar esas habilidades en las otras personas, eres considerado como un líder. Directamente, si tienen una misión clara en la parte organizacional que se refiere y quieres llegar rápidamente a alcanzar esos objetivos, pues debes comenzar a desarrollar habilidades de liderazgo. En la siguiente nota, hemos entrevistado a un emprendedor que se ha caracterizado por desarrollar estas cualidades. Él es, la empresa de él se conoce como Rubasa. Veamos la siguiente entrevista. Nosotros como Grupo Rubasa tenemos nuestro main business, que es Rubasa Servicios de Limpieza y Mantenimiento, que es la empresa que provee los servicios a bancos, a hospitales, a industrias, y a todo lo que concierne y necesite limpieza, centros comerciales, etc. La idea de Rubasa nace después de un estudio de factibilidad que se hizo en el colegio como requisito previo para graduarse. El primer reto que viví fue la imagen. Uno tiene cara de joven, de un muchacho, un adolescente, que empieza a ofrecer servicios profesionales. A tu cargo está gente, primero, mayor que tú. Y segundo, en el tipo de servicio que damos nosotros, a veces el nivel socioeconómico que te encuentras es un poco bajo. Son gente que tiene título de bachiller, a veces un poco menos. Entonces yo tenía que ganarme el respeto, que es lo primero. Al ganarse el respeto, con seriedad, con responsabilidad, sigo o me quedo. Y ahí tienes que ser determinado a poder continuar. Entonces puedo calificar como ciertos valores la constancia, el sacrificio y el trabajo. Raúl Muñoz, un verdadero ejemplo para nuestro país. Un joven ecuatoriano que le ha tocado liderar una gran empresa. Yo cuando lo fui a hacer la entrevista a Yang, yo pensaba que su proyecto había nacido de algo de la universidad. Bueno, ya cuando te estás graduando, típico, haces tu tesis y todo. Pero resulta que no, resulta que este fue un proyecto del colegio. Algo totalmente inspirador para esos jóvenes que hoy en día están estudiando y cursando esos últimos años. Porque él hizo su monografía de graduación del colegio y le tocó, al momento de ponerlo en práctica a su negocio, le tocó enfrentarse a situaciones donde tenía que aplicar liderazgo. Imagínate que él contaba que en muchos casos le tocaba guiar a un equipo donde tenían muchos años más a él. Cuando le doblaban la edad, tenían 20 años más, 30 años más. Y a veces dice que contaba de una manera muy jocosa que a veces hasta no le hacían caso porque lo veían muy muchacho. Así es. Ahora, desarrollemos un poquito esas habilidades. ¿Qué tal si le conversamos a las personas? ¿Cuáles son esas habilidades que tienes que desarrollar desde ahora para poder impactar en tu organización? Una de esas es el carisma. El carisma, esa parte en la cual tú tienes que transmitir confianza, alegría, hacer un ambiente creativo, generar ese vínculo un poco emocional incluso. El carisma en un líder es fundamental. Es mucho más fácil poder llegar a una persona con una sonrisa, poder decirle a una persona una palabra de ánimo y poder convencerla para lo que tú quieres que estar así todo obro, bravo, molesto. Acuérdate, el carisma es fundamental. Así es. Y otro punto importante, Jan, es la comunicación. Un líder tiene que aprender a comunicar. Y esto de la comunicación se desglosa en dos puntos. La comunicación, primero, parte de que si tú tienes una meta o una idea de negocio, debes aprender a comunicársela a tu equipo de trabajo para que ellos sepan y tengan un norte a dónde seguir. Porque saben qué es lo que tú quieres hacer. Y segundo, porque si tú tienes un equipo y a cada uno quieres darle una función, tienes que comunicarles y decirles qué esperas de ellos, qué expectativas tienes para que ellos puedan actuar en base a las expectativas que tú les has mencionado. Otra característica también podemos decir que es el carácter. Como líderes, tenemos que saber que las personas a quien tratamos no siempre van a tener nuestra misma personalidad, nuestro mismo carácter. Y situaciones poco favorables y muy complejas, es importante desarrollar esta habilidad, Fiorella. El carácter, la manera en la cual tú tienes que expresar tus ideas en el tono indicado y con la inteligencia emocional suficiente va a poder llevar a tu organización del punto A al punto B. Así es, Jan. Y otro punto que también es relevante es acerca de la iniciativa. Yo hasta ahora no conozco a un líder que lo he visto sentado, cruzado de brazos, esperando que le vengan a decir las cosas que tiene que hacer. Hasta ahora no conozco a nadie así. Un líder toma el primer paso, toma el mando. Si no sabe algo, lo investiga, busca cómo hacerlo, pregunta, pero da una solución y lo resuelve. Y esto va muy arraigado con una característica que me encanta que es el compromiso. Cuando un líder está verdaderamente comprometido, se nota, se comunica, se transmite, así la necesidad de hablar. Es aquella persona que toma la responsabilidad, la hace suya, toma esa meta de la visión de la empresa, se empodera de esa visión, la transmite de manera eficiente y las demás personas siguen automáticamente. La habilidad, creo yo, una de las esenciales es el compromiso. Y como último punto, aprender a escuchar. Un líder se caracteriza porque es pasivo, porque escucha a su equipo de trabajo cuando tiene que consultar una idea, la pregunta y escucha sus opiniones, respeta sus ideas. Yo recuerdo que asistí a una conferencia y nos decían que cuando un líder aprende a escuchar, conoce más de cerca las necesidades de su equipo de trabajo. Y cuando conoce las necesidades, conoce también el perfil de cada uno de ellos y puede darle tareas a ellos de acuerdo a su perfil. Y otro punto importante es cuando ellos están atravesando una situación difícil y aprende a escuchar y sabe lo que le está pasando, él va a poder ser un poco condescendiente con él, va a poder ayudarlo, echarle una manito, darle un brazo para su colaborador y empiezas a crear fidelización con tu empleado, con tu colaborador y siempre va a caminar de la mano. Dicen que nos han dado dos oídos y una boca. Hay que ser tardo para hablar, pero pronto para escuchar. Bien, ¿qué tal si nos damos en una pausa? Y en el siguiente bloque no se despeguen porque tenemos mucha más información, tips y consejos y características de ciertos liderazgos. Así que no se despeguen que ya venimos. Muchos empresarios piensan que al dar un incentivo económico como bonos están manteniendo a sus empleados contentos, pero esto no es así. Es importante sí que tú les des un beneficio económico, aparte el de su sueldo, ellos se van a sentir contentos, claro, pero los líderes optan por otras alternativas para mantener motivado a su equipo de trabajo. Alternativas que son muy aparte al beneficio económico y una de ellas es que celebran sus éxitos. Cuando ellos han hecho un trabajo de manera exitosa, muy buena, que se han esmerado y reconoces ese sacrificio que ellos han hecho, los verdaderos líderes son aquellos que hacen sentir bien a su colaborador por ese éxito que han tenido en su trabajo. Otra cosa que puedo decirla con experiencia propia es que crees un ambiente jovial, de camaradería. Es importante que crees ese ecosistema, ese vínculo entre un hogar, una familia, que puedas unir al empleado que recién ingresó con el más alto gerente que tiene mayores años en la empresa. Crear ese ambiente no se hace de una noche a la mañana. Una cultura organizacional no se crea así. Trata de un proceso, de una estrategia y a la final lleva a un resultado. Y por favor, utiliza frases positivas. Reconoce que todos tus empleados son seres humanos que están expuestos a cometer errores y si en algún momento alguien no hace bien una tarea, se equivoca, por favor no le llames la atención de una manera muy drástica y muy fea, peor en frente de sus compañeros de trabajo porque esto no es bueno, no incentiva, no crea un buen ambiente laboral. Tú debes utilizar frases positivas para estos momentos difíciles cuando alguien se equivoca. Decirle como que esperas que mejore, decirle las expectativas que tiene de él, incentivarlo a que aprenda si es que fue por falta de conocimiento. Y ojo, ser tú el primero en darte cuenta y encontrar por qué fue que falló. Para que tú puedas como mentor, como una persona con experiencia, puedas enseñarle, puedas guiarle para que no lo vuelva a cometer. Y recuerdo a uno de mis mentores que una vez me dijo, alaba en público pero corrige en privado. Es fundamental que no lo vas a quedar mal a una persona. Bien, continuemos. Otra de las cualidades de un líder para motivar está directamente en celebrar pequeños detalles, como por ejemplo, cumpleaños. Directamente podemos decir también un ejemplo claro. Hacer salida, recreación a tu equipo de trabajo. Google conoce este ambiente en el cual necesita tu empleado sentirse de la manera más cómoda en el lugar donde se encuentra. Sentir confort, un ambiente relativamente atractivo y creativo. Así también celebra sus avances profesionales cuando alguien cursó, terminó la universidad, cuando alguien terminó una maestría, cuando alguien hizo un evento importante y se destacó. Bueno, celebra sus avances profesionales. Cuando alguien ha pasado a otra mayor jerarquía, celébralo. Esto está también dentro de eso de crear un ambiente bueno en tu momento de trabajo. Así es, Fiore. Tú tienes a un emprendedor y empresario. ¿No? Comenzó con un emprendedor y un empresario. En la siguiente entrevista, coméntanos. Bueno, y ahora es tiempo de conocer a alguien que tiene todas estas cualidades que hemos mencionado. Él es un empresario exitoso. Él es Pablo Erosemena, el presidente actual de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Veamos qué nos comparte acerca del liderazgo. Emprender es hacer que las cosas pasen. Es tener una visión y llevarla a la práctica. Ese conocimiento de saber que no solamente hay que hacer lo que se espera de uno, sino que hay que buscar qué más se puede hacer y hacerlo. El liderazgo es una de estas cosas que nunca pasan de moda. Lo más importante en el liderazgo es ser el líder de ti mismo. Liderarte. Si tú te lideras, te liberas. Y liderar quiere decir ser capaz de definir el norte de tu vida y tener la fuerza interior para seguir ese camino que tú te has trazado. El consejo más importante que les puedo dar es emprende primero, aprende al andar. Pablo Erosemena, presidente de la Cámara de Comercio. ¿Cómo se ha convertido en un líder y tratar desde el emprendedor más pequeño hasta grandes ejecutivos que lideran y gobiernan las industrias en nuestra ciudad? No solamente un referente a nivel local, sino internacional. Una fuente de inspiración y de aprendizaje constante. Te agradecemos muchísimo, Pablo. Bueno, y ahora tenemos algunos tipos de liderazgo que queremos compartir con ustedes para que puedan conocer con cuál de ellos se identifica. El número uno es que existe el líder democrático. Él es el líder que todo lo quiere comentar a su equipo de trabajo. Hay bastantes. Sabes que también hay líderes como por ejemplo el autoritario, el tradicional y el espontáneo. Y a mí me gusta en lo particular el líder espontáneo. Ese líder me siento identificado porque es aquel que puede hacer las cosas cuando se presenta la situación. No necesita planificar mucho, sino que actúa bajo sus instintos y experiencias. Así es. Hay también el líder liberal y el líder carismático. Y yo personalmente creo que soy una mezcla entre el espontáneo y el liberal. Y personalmente yo recuerdo que actualmente, bueno, actualmente yo tengo un cargo de liderazgo en mi facultad. Yo soy presidenta de la universidad donde yo estudio. Y cuando me tocó asumir este rol, yo, bueno, pues me puse a analizar un tiempo y le preguntaba a un amigo mío que también tenía un cargo similar. Y le decía, ¿cómo tú haces para tener a tu equipo motivado y para que trabaje? Y él me decía, bueno, es que yo peleé para que a ellos les den una beca del 25% en las pensiones y todo. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo yo hago si acá no hay sueldo y acá no hay beca? ¿Cómo hago para mover este carro? Pero, Jan, imagínate, yo me sentía en una situación que me tocó mucho pensar, mucho planificar. Y me tocó hacer un tipo de coach uno a uno, planificar, sentarme un momento y analizar qué quería hacer con mi trabajo, qué tarea le iba a asignar a cada uno. Y me reuní personalmente con cada uno de ellos. Y me fue súper bien. Utilicé algo que se llama el empoderamiento. O sea, me tocó hablar con ellos. El empoderamiento. Exactamente. Y hacerlo sentir bien, decirles qué esperaba, que ellos cumplan. Y actualmente me ha ido súper bien de todas las actividades que yo les pedí a ellos que realizaran en el transcurso del año. Al menos una de ellas han cumplido. Y estoy súper seguro que eso es parte del trabajo que tú has desarrollado, ¿no? Y ese es el resultado de tu liderazgo. Hicimos un experimento social para ver cómo influyen las personas en las decisiones de un grupo especial y objetivo. Veamos qué pasa en el siguiente experimento. ¿Tú qué harías si en este momento te ganas 50 mil dólares? Si me gano 50 mil dólares, lo primero que hago es arreglar mi casa, me compro un carro y me voy de viaje. Lo invertiría en un cultivo de plátano, cacao. Lo implementaría para terminar mi casa y los estudios de mí. Daría todos mis proyectos, digamos, bueno, ayudaría también a ciertas personas que yo sé que necesitan. Me pagaré la carrera. Lo usaría para emprender algo, algún negocio, algo así. Bueno, yo lo donaría a una fundación para niños con cáncer. Aquí pudimos ver cómo las personas se dejan llevar e influir por el trato que existe entre el quien comunica y el quien receta la información. Importante saber que en el momento en el cual tú tienes una actitud de liderazgo, tienes que saber transmitir de forma jovial, amena, lo que quieres dar a conocer y plasmar. Fundamental. Bueno, y alguno de los trucos psicológicos, Jan, para poder influir en las personas es el hecho de que tú alares. De que tú le brindes una palabra de apoyo, una palabra que le haga sentir bien a la otra persona y le estás influyendo. Así es, también algo importante es personalizar. Porque Fiore, cuando yo te digo, Fiore, ven, ayúdame a decirte, señorita, por favor, ayúdeme, como que hay ese vínculo ya. Entonces hay que personalizar un mensaje importante. Y también he escuchado que imitar, las personas se dejan llevar cuando imitas. Por ejemplo, si a ti te gusta, no sé yo, tomar el té y yo te invito a tomar el té o me ves tomando el té, directamente hay ese vínculo también, esa familiaridad, esa confianza como amigos y eso es influir. Yo le digo, es como que lanzas un mensaje psicológico a la otra persona. Un mensaje subliminal ahí por debajo, que lo quieres convencer de algo, ¿verdad? Así es. Bueno, Jan, y ahora te tengo la pregunta de nuestro amigo Juan Mata, que él nos dice, ¿cómo solucionar conflictos laborales? Bueno, creo yo que no hay una ecuación así real y exacta, Fiore, para poder solucionarlo. Pero te voy a mencionar algo que me funcionó a mí, Juan. Bueno, lo primero es que no dejes pasar al día siguiente o ignorar si hay un conflicto. Solucionarlo de la manera más inmediata posible. Luego, sé imparcial. Es impresionante. Sé imparcial y objetivo. No exegies o segmentes tu opinión. Creo yo también, Fiorella, que es muy importante ser consciente de la situación en todo su contexto. A veces nos equivocamos para tomar una situación de solucionar un conflicto y solo vemos el problema que se da en el momento. Pero qué sucede en el contexto del problema es fundamental. Recuerda, importante, solucionarlo en el momento ya indicado. Segundo, sé imparcial y objetivo. Y tercero, conoce el contexto del problema. Quiero agradecer a Workshop Coworking, un hermoso lugar de espacio colaborativo, de un espacio abierto, donde todos los emprendedores son bienvenidos. Ubicado en Ordeza Central. Así también agradecemos a Dreams, Business Dream, una incubadora y aceleradora de negocios que brinda herramientas únicas y esenciales para los emprendedores y las startups. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Visión Emprende y comentarnos, sugerirnos y saber todo lo que estamos tratando y modelando en el mundo del negocio. Así es, este ha sido nuestro programa el día de hoy. No se pierdan nuestros próximos programas. Mantengámonos muy de cerca conversando por redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!